Ante la suspensión de clases en todos los niveles educativos, las escuelas han optado por realizar los cursos en línea con diferentes plataformas, donde se imparten clases en vivo, se asigna tareas y se realizan proyectos. Esta dinámica se realizará hasta el 20 de abril, con el objetivo que los estudiantes no pierdan parte de su preparación. A pesar de que algunos alumnos se han quejado por exceso de tareas, maestros han explicado que se ha visto de esta forma, ya que en ocasiones se envían actividades por semana, pero regularmente se asignan diario, así como proyectos, los cuales no es necesario que salgan de casa ni hacerse en equipo. En algunas universidades privadas no se realizan clases en vivo, pero se envían las tareas y temas de estudio. Se pide a los alumnos se conecten a cierta hora para hacer el pase de lista y aclarar dudas. Se hace a través de la plataforma educativa Google Classroom. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública habilitó el programa Aprende en Casa, a través del cual los estudiantes puedan tomar clases durante la contingencia sanitaria. Las clases por contingencia pueden tomarse por televisión e internet. En el Canal 11 transmiten las clases de la SEP a través de 11 niños y niñas. En TV, la transmisión es por el Canal 11.2 de Televisión Abierta, de lunes a viernes, en los siguientes horarios, preescolar y primaria, de 9 a 12 del día, inglés de 12 a 12 y media. Notivisión.